¿Qué tal, amigas, amigos? Pues el tema de hoy se refiere a los niños y a las mascotas. ¿Sabían ustedes que si los niños, especialmente los bebés, conviven con mascotas, desarrollan menos alergias? Sí, 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 así es. Un nuevo estudio sugiere que los niños, especialmente los bebés que conviven con perros y gatos, son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales y, desde luego, a alergias en su salud. Pero solo, solamente, si el animal está bajo el mismo techo, mientras el niño tiene aún una corta edad. Por ello, pues es recomendable que, amigas, amigos, tengan siempre un perro, un gatito, cerca de su bebé. Porque, desde luego, hay que tener los animalitos con mucha limpieza y, de esta manera, sus niños, reitero, especialmente sus bebés, serán menos propensos a tener alergias. Amigas, amigos, que tengan ustedes la mejor de las suertes con sus mascotas y a cuidar a sus bebés.